Repetou destacó la importancia de la victoria sobre Chivas y en este vídeo les traigo todos los detalles. Si no quieres perderte ninguna información de nuestro equipo, suscríbete a este canal y deja tu me gusta, aquí traemos noticias verificadas y verdaderas sobre el rebaño sagrado todos los días para ti. Los guerreros del Santos Laguna lograron vencer a las Chivas Rayadas del Guadalajara en esta sexta fecha del torneo apertura de la Liga MX 2023 y Pablo Repetou, entrenador del equipo lagunero, destacó la importancia de este triunfo en el estadio TSM Corona. En conferencia de prensa, Repetou aseguró que está en deuda con la afición del Santos Laguna por los resultados obtenidos en casa, y por eso era asmamente importante sumar los tres puntos ante el Guadalajara. Él habló, habíamos jugado tres partidos en casa de forma oficial, la liguilla con Monterrey que habíamos empatado, después nos había tocado empatar con Atlas y luego perder con Querétaro, entonces estábamos en deuda con la gente, entendemos que la localía es fundamental. Hoy el equipo ganó, que es lo principal con un triunfo que nos da confianza para lo que se viene porque a través del juego pudimos lograr los tres puntos merecidos contra un equipo como es Chivas, que por algo está en el lugar que está, comentó Pablo Repetou. Finalmente, Repetou evitó hablar sobre el arbitraje del polémico penal que les pitaron, afirmando que hay ciertos temas que es mejor tratar internamente. Sobre esto dijo. Si hablo del rival voy a decir muchas virtudes. Hay muchas cosas que quedan en la interna. Lo que decimos es que el equipo va creciendo, porque hay jugadores que se están poniendo en su mejor forma. Terminó el entrenador. Y sobre ese penalti, ¿cree que se marcó correctamente o no? Cuéntamelo en los comentarios y hasta luego.